Hola amigos de Veritas, los invitamos, la próxima semana tenemos el Encuentro de Mujeres del Guarmicuna Raimi, el 26, 27, 28 y 29 en el Coricancha y en el Teatro Municipal. Esos días del encuentro tendremos unos talleres dirigidos por las maestras Ana y Débora Correa de Yashkani, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Auditorio del Coricancha. Son talleres donde trabajaremos el tema del parto de pie, desde las artes escénicas hacia otras artes también, integrándonos todas las mujeres para poder compartir y reflexionar sobre este derecho que nos pertenece a todas. Tenemos las presentaciones en la noche, tanto en el Coricancha como en el Teatro Municipal. Y recuerden que el ingreso es libre y están todos invitados a reflexionar juntos sobre qué es ser mujer en el día de hoy.